Con esta canción nos vamos por toda Bolivia Para mis amigos en Oruro, para él me la pasa Te lo dice ¡Promesa! ¿Dónde estarás llorando? ¿Dónde estarás sufriendo? Recordando mi promesa, tú andarás llorando Con tu orgullo me dejaste, entre lágrimas me quedando Esperando que te arrepientas, ya me cansé de tus mentiras Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Para mis amigos en Sucre Para la familia Picha y Estrada Para mi amigo Rubéncito Amasa ¿Dónde estarás llorando? ¿Dónde estarás sufriendo? Recordando mi promesa, tú andarás llorando Por tu orgullo me dejaste, entre lágrimas me quedando Esperando que te arrepientas, ya me cansé de tus mentiras Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Perdonaría tu actitud, seguí lo mismo Perdonaría tu actitud, nunca cambias Perdonaría tu actitud, nunca cambias